Banco Santander ha conseguido reaccionar bien al soporte que le ofrece la media de 200 sesiones. El valor ha conseguido sujetarse en este promedio y parece que tras una consolidación de niveles podríamos ver una continuación de las subidas. A corto plazo estaremos muy pendientes de la superación de la resistencia de los 7 euros, ya que sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 7,40, máximos del pasado año. Ni que decir tiene que sería muy bueno para su evolución técnica que consiguiera superar este nivel de precios. Esto sería una muestra de fortaleza impresionante que nos confirmaría la extensión de las ganancias a largo plazo. Aunque todo parece indicarnos que continuará con las subidas, es muy importante que vigilemos su comportamiento en los 6,45 euros. La pérdida de este nivel de demanda complicaría la recuperación, haciéndonos pensar en una vuelta a los mínimos del año que presentan los 5,52 euros.